Ya, pero los voy a saludar hoy día, 18 de noviembre, ¿cierto? Nuestro encuentro de ciencias naturales. Y un saludo para sus compañeritos que por algún motivo no están presentes, pero van a recibir su video. Ya, vamos a comenzar. A ver qué pasa, Pedro. Cuéntame. Pedro, estaba levantando la manito. Es que mi mamá está revisando si podemos ir a Santiago. ¿Cuándo va a ir a Santiago? No sé, está revisando si podemos subirme al avión. Ah, ¿y te va ahora? No, ahora no. No sé cuándo. Ella está avisando. Ayer comenzó. Ya, pero ahí tiene que avisarme cuando no está en clase, ¿no? Yo me llamo por el cielo de mi mamá y yo juego en PC. Me llamo en el PC. ¡Mis! Ya, vamos a comenzar ahora, ¿ya? ¿Quién quiere preguntar? Aarón, dime. Yo quiero. Yo quiero. ¿Qué quiere? Vicente, ¿qué quieres? Mis, me puedes cambiar el nombre de ahí. ¿Vicente Treufo? Sí. Pero, ¿y tu nombre cuál es? Vicente Treufo. Y aquí no dice Vicente Treufo. Ay, perdón. Te me olvidó. Tranquilo. Ya, pues, chicos. La de Alzheimer debería ser yo. Ustedes están jovencitos. Ya, vamos a compartir pantalla. Vamos a comenzar hoy día. ¿Ya? ¡Oh, qué calor tengo! Con el mes de María. ¿Ya? Aquí le vamos a pedir a Vicente Ollarzo que nos haga la oración, ¿cierto? Del mes de María, el Ave María. Tienes que leerla, ¿ya? Vamos a, espera, vamos a comenzar, ¿cierto? Persinándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Y ahora le vamos a pedir a Vicente, ¿cierto? Que ya empezamos, ¿cierto? La presencia del Señor. Estamos. El que lea el Ave María. ¿Ya? Ya. Dios se salve María llena y es de gracia el Señor. Es contigo bendita tú eres y bendita tú eres Vicente Santa María. Madre de Dios. ¿Tú quién lo estás leyendo? ¿Yo o alguien? Ya pues Vicente, Vicente, porque tienes que tener respeto si vas a estar leyendo, ¿ya? Bien. Un, tres. Mis, estaba levantando, quería decir. Chicos, a ver, espera un poquito Vicente. A ver chicos, estamos en oración, todos apagados sus micrófonos, solamente Vicente con el micrófono prendido. ¿Ya? Todos apagados el micrófono, todos. Tenemos que tener respeto, ¿cierto? Cuando se está haciendo una oración. Así que todos apagan su micrófono, menos Vicente. Vicente va a seguir leyendo la Ave María. Ya, Vicente. La bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Ah, el fruto. Nosotros pecadores a la hora. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ya, chico. ¿Cierto? El Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya, gracias Vicente por ayudarnos, ¿cierto? En este momento. Ahora quiero pedir, ¿cierto? Y pedir por todos ustedes, por sus familias, porque estén todos sanitos, que todas las personas que estén pasando alguna necesidad, ¿cierto? El Señor también los ayude, los cuide, los proteja en todo momento y le dé siempre paz en su corazón. ¿Ya? ¿Hay algún alumno que necesita alguna petición o que quiera dar gracias a Dios en este día? ¿Ya? Espérenme un poquitito. ¿Mis? ¿Mis? Dígame. ¿Mis? Es que yo entré un poquito tarde y ¿qué tenemos que hacer? Tiene que, es un momento de reflexión, ¿cierto? Por el mes de María. Y estamos, ¿cierto? En este momento en petición de oración por alguna persona que necesita oración, ¿cierto? Y si no hay nadie, damos gracias al Señor que estamos todos bien, ¿cierto? Estamos sanitos y que nos siga cuidando y protegiendo. A cada uno de ustedes y también a su familia, ¿ya? ¿Damos gracias al Señor? ¿Sí? Sí, mi. ¿Quiere alguien hacer una oración? No. ¿Quiere dar gracias al Señor a alguien? A ver aquí, Pedro Enrique. A ver, Pedro. ¿Mis? Ah, no. Es que dijeron en el chat, yo, mis, el Aarón Concha. Ya, Aarón, hace una oración, Aarón. Se me olvidó. Aarón, da gracias a Dios. Da gracias a Dios y hace una oración pequeñita, ¿ya? Se me olvidó la oración. No importa, pero lo que salga de tu corazón, ¿ya? Ya, caray. Le agradezco a Dios porque estamos todos sanos y podemos estar con nuestras familias. Ya, ¿cierto? Gracias, Señor, por eso, porque todos estamos sanitos y podemos estar con nuestra familia. Y muchas personas que están, ¿cierto? Quería decir algo. Dime. Que quería agradecer a Dios por darnos una vida y ese es un regalo que nada más podemos ofrecer. Exacto. ¿Cierto? Gracias por la vida que nos da, ¿cierto? Que es un regalo. Dime. ¿A mí? Ya. Yo agradezco que estemos listos por ahora, que aún no nos da el coronavirus, entonces agradezco que aún no estemos enfermos y que podemos vernos y estudiar en una pantalla por último. Sí, es igual es bueno porque hemos podido estar conectados, ¿cierto? Y poder vernos y saber que estamos todos bien, ¿ya? ¿Hay alguien más, chicos, que quiera dar gracia a Dios? A mí solo iba a decir una cosa, pero no tiene que ver con... Tomás, dime. ¿De qué puedo? ¿Puedes sacar, por favor? No escucho nada. Tú me serás la opción de regalar. Ya. Ya, chicos, vamos a... Entonces vamos a dar gracias a Dios, vamos a personalnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y damos gracias, ¿cierto? Por este momento de reflexión que hemos tenido todos, ¿cierto? En este momento, ¿ya? Y que están todos bien. Y damos gracias por todo, ¿cierto? Amén y amén. Ya. Vamos entonces ahora a comenzar con nuestra clase. Yo en realidad, Tomás, no te entendí lo que dijiste porque se cortó y no se escuchó. Que saque la opción de rayar porque estoy en el celu. Ah. Y así me deja. Ya. Listo, mi hija, no aparece. Ya, ahora ustedes saben, ¿cierto? Ustedes saben que el chat es más que nada, ¿cierto? El chat es para preguntar acerca de materia, no es para que estén jugando. Entonces, vamos a ponerlo, ¿cierto? En privado, donde ustedes van a hablar conmigo, ¿ya? Ahora, hoy día vamos a ver, chicos, el tema alimento saludable y vida sana. ¿Qué será eso? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué se le viene a la cabecita en este momento con esto? A mí se me viene que hay que comer sano y no cosas como chatarra. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, Felipe. Comer la comida también es bueno porque tiene vegetales. ¿Ya? Y proteínas. ¿Ya? ¿Y a qué nos favorece estos vegetales, estas proteínas? Para nuestro cuerpo y para sernos más fuertes. Ya, pero para nuestro cuerpo. Para que tengamos salud. Para que tengamos salud, ¿cierto? Hoy día justamente vamos a trabajar, ¿cierto? Con este tema vamos a conocer, ¿ya? Y comunicar algunas enfermedades ocasionadas por déficit y excesos alimenticios. ¿Ya? El déficit de los alimentos, de los nutrientes, chicos, no significa que ustedes no coman. Sino que comen, pero comen mal, ¿ya? Comen, comen comida chatarra, pero no alimentos que le fortalece su cuerpo, que le fortalecen su hueso, que le fortalecen su músculo. Son alimentos que no son ricos ni en vitamina ni en proteína. Y ahí es donde se produce el déficit alimenticio y las personas se enferman, ¿ya? Ahora, ¿qué significa para ustedes practicar hábito alimenticio saludable? ¿Qué significará? Comer sano, para protegerse. Ya, hábito alimenticio saludable. A ver, nombremos tres hábitos que sean saludables. El pan. Ya, pero tres hábitos. Uno dijo comer sano. Ya, ¿qué más? Tomar agua. Fruta, fruta. Tomar agua. Verduras. Y también hacer ejercicio. Ya, hacer ejercicio. En comer sano comemos verduras, comemos fruta, como decían los compañeritos ahí. Y agua. Sí. Comen frutas y frutas. Claro, comer. A ver, lo voy a ir anotando mejor. Ya, vamos a anotarlo para que todos vayamos copiando en su cuaderno, ¿ya? Yo voy a ampliar un poquitito mi pantalla. Ustedes van copiando en su cuaderno, ¿ya? Esta misma tablita. Entonces, hábito saludable es comer frutas y verduras, ¿cierto? Verduras. ¿Cierto? Comer sano. ¿Ya? Dijo alguien, ¿qué más? Hacer, ¿qué cosa? Ejercicio y tomar agua. Hacer ejercicio y beber agua, ¿cierto? Ya, y ahora chicos, a ver, nombrenme hábitos que no sean saludables. Comida chatarra, comida chatarra. Comer chatarra, no hacer grasa. Y tomar agua. La poquita, hamburguesa. A ver, vea uno, vea uno. A ver, vea uno. ¿Ah? Gracias. Ya, la comida chatarra, a ver. No, no hacer ejercicio. Las bebidas, no hacer ejercicio. Sedentarismo, porque el sedentarismo lleva a no hacer ejercicio, ¿cierto? Sedentarismo. Comida chatarra y beber. ¿Qué más? No, no, no beber bebidas. Ya, a ver, de a uno. No beber bebidas. A ver, yo los voy a tener que silenciar porque ustedes no están respetando las normas. A ver, de a uno levanten la mano y aprieten el icono. Ya, Tomás come. Levantó la mano. No hacer ejercicio. Ya, eso es sedentarismo. No comer chatarra. Ya. Y tomar bebidas. Claro. Tomar bebidas, ¿cierto? En vez de agua. Y comer carne. ¿Ah? Sí. ¿Qué? Sí. Y comer carne, dice la Francesca, porque es grasoso. Sí, pero la carne igual te da proteína. Pero, ¿qué cosa podríamos colocar aquí? Hábito no saludable, por ejemplo. También un hábito no saludable es... Mis. Dime. Tomar bebidas. Mis. Cristóbal. Ya, Cristóbal, dime. No comer comida chatarra porque no te da nutrientes. Sí, pues la comida chatarra, si ustedes comen comida chatarra, esa comida no tiene nutrientes. Bien. El sedentarismo es porque no hacen ejercicio. ¿Y qué otro hábito no saludable puede ser jugar mucho? Tomar bebidas. Jugar en el... Nunca tomas bebidas. Sí, pero puede ser también otro hábito no saludable estar jugando todo el día en el PlayStation. Con el celu. O en el celu, ¿cierto? Y eso también se llama sedentarismo porque no hacen nada. Voy a jugar con el celu. Y mis algo que dice es que hay mucha gente que muere por eso. Y eso es malo. Así es. Exacto. ¿Cierto? Falta... A ver, ¿qué podríamos agregar? No beber bebidas, ¿cierto? Beber bebidas en vez de agua. Mis. Bebidas o jugos. En vez de agua. ¿Ya? Miren qué importante es eso. Mis de jugo es rico en proteínas. ¿Cuál? El jugo, pero no el concentrado rico en proteínas y a la vez hay jugo de frutas igual. Sí, pero yo estoy hablando de esos jugos que vienen en polvo y que son azucarados. ¿Ya? Ah, esos jugos que venden en un cuarto centenario. Los concentrados. Esos jugos que ustedes... A ver, escuchen. Esos jugos que se venden en unos sobrecitos y que vienen con mucha azúcar e incluso traen los sellos negros. ¿Ah? Mis, sí los conozco. Y el jugo, y el jugo, y también el jugo concentrado. Ese también es malo, aunque yo lo bebo porque es rico, pero poquito. Claro, hay que tomarlo poquito. A ver, Aarón. Aarón parece que está hablando. Ahora estamos en los hábitos saludables. Sí, pues aquí, mira. Mis, ah, voy a anotar, yo quiero decir el jugo natural. Ese que solamente aplastan el elemento que tiene el jugo y lo ponen y hacen jugo natural. Eso no tiene azúcar. Sí, pero acuérdense lo que dice la pirámide alimenticia. Ustedes pueden comer hasta tres frutas en el día. Ya, y si se van a tomar un jugo, se están tomando o comiendo varias frutas para tomarse uno o dos vasos de jugo. ¿Ya? Dime, dime, Sofía. Los jugos que son malos son el suco y el fruit. Claro, los que tienen mucha azúcar. Porque hay unos que son el vivo. Los que son vivos, por ejemplo, son sin azúcar. ¿Ya? De coba con el guay. Claro, siempre ustedes que compren un alimento tienen que fijarse que no tenga sellos negros. Pero acuérdense, o la menor cantidad de sellos negros. Si están esos sellos negros, si hay tres, quiere decir que tiene de todo elevado. Mucho. Dime. Le quiero decir que el jugo de naranja natural o de fruta natural igual es malo en exceso. Porque el jugo de naranja natural, no de caja, natural, ese, usan al menos cinco naranjas para hacer eso. Y solo agarra, y solo en ese jugo agarran la azúcar y la fibra, o sea, las vitaminas y la azúcar. Entonces, sería la misma cantidad de azúcar que una bebida. Claro, lo importante es que los juguitos, cierto, de fruta sean realmente de la fruta. No que se van a tomar varias cajitas de jugo y con todos los sellos negros, y ahí sí que le va a hacer mal. A la larga va a traer complicaciones. Ya, vamos anotando en su cuaderno. Ahora, ¿por qué consideran saludable comer fruta, hacer ejercicio, beber agua? ¿Por qué es saludable? Porque es rico en proteínas, y los órganos, la sangre, los huesos, hasta tu propia mente, hasta los ojos, te agradecen por eso. Bien, Leticia, muy bien, ¿cierto? No, mi, yo lo dije. Ah, Camilo, pero ¿quién es Camilo Pro? No, no, mis, yo dije, mis, yo dije. ¿Era el Tomás? Era Leticia. Ah, Camilo Vergara. Camilo Vergara, déjenme cambiar el nombre de Camilo Vergara. Yo dije, se equivocó, no era Leticia. Ya, disculpa, disculpa, Tomás. No, nosotros tenemos parásitos alimenticios en nuestro cuerpo Ya Y tenemos que comer sano para que los virus y todos los puedan matar Ya, entonces ¿por qué nosotros consideramos saludables, cierto, todos estos tres hábitos? Porque permite que funcione todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Sí, Miss, tiene mucha razón Si nosotros comemos sano, hacemos ejercicios y bebemos agua Nuestro cuerpo va a funcionar bien, va a funcionar bien nuestro cerebro Va a funcionar bien nuestros riñones Van a funcionar bien nuestros músculos, nuestros huesos, ¿cierto? Todos nuestros órganos van a estar funcionando como una máquina, ¿ya? Entonces por eso, ¿cierto? Nos permite que funcione bien todo nuestro cuerpo Ya Y ahora, estos hábitos que no son saludables ¿Por qué lo consideramos que son dañinos? Porque son altos en chatarra, en grasas y en alto en azúcar y también en sodio Ya, ¿y qué nos producen? Enfermedades Enfermedades Enfermedades, sí, muy bien Como diabetes Eso O también, Miss, obesidad Porque yo también he leído unos libros También he leído libros de que se tratan para eso Miss, Miss, Miss Eso Entonces, ¿por qué nos producen enfermedades? A ver, Cristóbal Miss, es que Es que, Miss, es que algunos están muriendo por gordeza ¿Por gordeza? ¿Qué es gordeza? Cuando tú comes Obesos Ah, obesos, no gordesas Es que me equivoco en las palabras No importa Eso es obesidad, ¿cierto? Muy bien, eso Se están muriendo la gente Y los mortales Sí, se están muriendo porque están, ¿cierto? La obesidad Yo les voy a explicar, miren ¿Anotaron esto en su cuadernito? No No, no Ya, anótenlo para que después sigamos Y yo les cuente que Es verdad lo que dice Cristóbal Que las personas se mueren a veces porque son gorditos Pero porque son gorditos, ¿cierto? Se alimentan mal No hacen ejercicio Mi abuelo Mi abuelo Mi tatuta Es gordito y casi se murió Pero no, sigue sobreviviendo Claro Porque se enferman del corazón ¿Ya? Lo malo Lo malo es que se le da oxígeno Le dan un paro cardíaco Eso se llamaba O infarto Es Son infartos cardíacos O también cerebros vasculares, ¿cierto? Infartos cerebros vasculares Donde se dañan parte de nuestro cerebro Porque se sube la presión Donde estamos muy gorditos Se nos sube la presión y explota nuestro cerebro Y de algunas maneras nos producen, ¿cierto? Esa parálisis Pero por ser gordito Hay que tener cuidado, chicos Las venitas se tapan de grasa Eso Dime Las venitas se tapan de grasa ¿Cierto? Y eso nos produce enfermedades Y eso O la Securación del sangre Donde como nos meten esas masquinitas Claro Por la de kilos mortales ¿Han visto ese programa de kilos mortales? Sí Lo dan en la noche Sí Un personaje de kilos mortales murió Pero hace mucho tiempo daron ese capítulo Claro Porque la gente, ¿cierto? Chicos, en realidad Uno El hábito alimenticio No es que nosotros Miren, nosotros sabemos Sabemos que hay cosas que nos hacen mal Y no nos damos cuenta Cuando caemos en un hábito En un hábito de comer De comer cosas que no deberíamos hacerlo Y caemos en eso Que necesitamos Y que nuestro cuerpo lo va necesitando cada vez más Cuando nosotros nos damos cuenta Cuando nosotros ya no nos cruza la ropa Empezamos a darnos cuenta Que hemos ido subiendo de peso Y ahí nos asustamos Pero bajar esos kilos cuesta mucho Entonces por eso es recomendable Que ustedes como niñitos, ¿cierto? Vayan haciéndose un hábito Un hábito alimenticio que sea sano No un hábito de estar siempre comiendo golosinas Yo tengo una regla, Miss Que por dar un ejemplo El lunes como fruta El otro toma un juguito Pero no en eso Sino un juguito natural Y luego voy haciendo más cosas Ya Miss Es que yo he comido Cosas sanas Como ayer comí arroz con verduras Ya Y luego así Tienen que ir comiendo cosas sanas Dime Leticia, dime Leticia, dime También los hábitos alimenticios También me importan De los que nos A la familia Porque Cuando la familia No nos va acostumbrando a eso Claro Es un hábito Por eso se dicen hábitos Porque nos vamos acostumbrando A algo Ya Nos vamos acostumbrando A estar sentados Detrás de un computador Detrás de un juego Y vamos comiendo Y no nos damos cuenta Que no estamos funcionando Nuestro cuerpo Ya No es lo mismo Jugar fútbol Por el Playtation O por el teléfono ¿Cierto? Que jugar fútbol Afuera en una cancha No es lo mismo ¿Cierto? Entonces es importante Que tiene que uno Aplicar durante el día Aunque sea un poquito Caminar Correr O si no tenemos lugar Hacer abdominal Hacer ejercicio Pero no estar todo el día Andar en bicicleta Andar en bicicleta Que uno ve hoy en día Tantos niñitos en la calle Andando en bicicleta Y eso le hace bien Porque ahí está moviendo Todo su cuerpo ¿Ya? Yo ando en bicicleta ¿Ya? Yo me ando A traer la pampa Andando una vuelta En la bicicleta Yo casi me parto Yo ando en mi cúter También Yo casi me parto Mi casco Cuando me caí Ya Pero hay que tener cuidado Pero lo importante Es hacer un poquito De ejercicio No estar detrás De un De un juego O detrás de algo Chico Y sin hacer nada ¿Ya? Mis ¿Ah? Mis ¿Eh? Es que es de que Mi mamá Casi nunca Compra dulces Mayormente compra Verduras Y frutas Ya Y eso está bien ¿Cierto? Sí Y también Una vez Escuché Que la gente Se muere Por tomar Tanto De remedio Es que eso También son Otros tipos De hábitos Comí La partida Que toman Algunas A la persona Para Desgazar El cuerpo Claro Ya chicos Entonces ¿Copiaron? No Uno No Uno Ya Yo de ahí Voy a avanzar Y de ahí Vuelvo El otro Minutito Para que Ustedes Copien ¿Ya? ¿Ya? Entonces Miren Después Ya Aquí nosotros ¿Cierto? ¿Qué enfermedades Se pueden ocasionar Por alimentarse En forma incorrecta? Miren este niño Ustedes Este niño Está comiendo Y está comiendo Mucho Y come de todo ¿Ya? Estas son comidas Chatarra ¿Cierto? Lo que se puede Ir a hacer Mis Y recomendable Es ir a un doctor Claro Está comiendo Coca-Cola Miren este niño Imagínense Cuánto come Un niño ¿Cierto? Cuando se forma Un estilo de vida Que no es saludable ¿Ya? Pero por lo tanto ¿Cierto? Estas son De vidas El McDonald's Escuchen ahora Ya Eso Pero ahora Escuchen Escuchen Aarón Escuchen ¿Ya? Los estilos de vida No saludables ¿Cierto? Que son Modificados Por la conducta Como el sedentarismo Y los malos Hábitos Nutricionales Malos Hábitos Nutricionales Porque todo Lo que comen Cierto No les Da ningún Nutriente A su cuerpo A su sangre Y el sedentarismo Cierto Lo hace Que no hagan ejercicio Por ejemplo Este niño Acá En la otra imagen Ustedes pueden ver ¿Qué es lo que está haciendo Este niño En la otra imagen? Cuando la Comiendo y jugando Comiendo en computador Y come Ya ¿Y este niño Se moverá Ahí en su computador? No Mami Sube Baja Así ¿Ah? Mami No, no, no Porque está bondito Yo creo Yo creo Que no Yo creo Que no va A aguantar El peso La silla Porque La silla Luego Se va Se levanta Para ir al baño Ya Pero Se baja La silla Y Entonces Por dura Exacto Creo que no es eso Es que está Muy Muy cerca Del computador Jugando También ¿Cierto? También le hace mal Porque Al estar A sus ojos Se puede quedar ciego Sí, Francesca Muy bien Más adelantado Así Aquí Hay varios daños Que puede producir Miren Miren la forma En que está sentado Tiene una buena forma Tiene una buena Esa es una Posición Postal Tengo una pregunta A ver, Cristóbal Tiene una buena Postura Tiene una posición Fetal Se puede romper Su columna Ya Ya A ver Escuchemos Ahora A Cristóbal Que va a preguntar Tengo una duda Tal vez Tal vez Porque Tal vez No va a aguantar La silla Y se va a caer Por su especie De gordura Se va a caer Y la silla Se va a volcar Claro ¿Ya? Pero miren Este niño Dime Yo sé Es que es una Posición fetal Y además Se le puede Se le puede Romper hasta La columna Se le va a quedar Mal La espalda Tiene Tiene mal Cierto Tiene mala posición Mala postura Cierto Aparte de mala postura Está comiendo Mucha chatarra Aparte de eso Tiene Pegados los ojos Muy cerca A la pantalla Y pronto Sus ojos También se dañarán Entonces Son hábitos malos ¿Ya? Estos son hábitos Que no le va a llevar A ningún Mejoramiento En la salud Sino que va a llevar A que aparezca El sobrepeso corporal Y la obesidad O sea Estos niños Son obesos Y tienen sobrepeso ¿Ya? Y aquí es donde Comienzan las enfermedades Dime Poner los ojos Muy cerca De la pantalla Y no pasa nada Solamente Son las teles Antiguas Que pasa esto No Los ojos Cerca de la pantalla Le dañan Sus retinas Dime En las computadoras Si te pasa algo Pero Te puede pasar algo O te va a pasar Pero Pero en una tele No En las teles Ahora ya no te pasan Pero si ya te dañan Los ojos Dime Puedes empezar A tener cortes De vista Si pues Yo chico Cuando comencé Ahora Con las clases Online Yo tuve que Comprarme lente Ir al oculista Porque me empezó A doler la cabeza Y fue por el exceso Del trabajo Del computador ¿Se dan cuenta? Antes Sí Yo antes Yo antes No usaba lente Nunca en mi vida Usé lente Pero ahora Tengo que usar Y siento que De repente Ni veo Se me nublan los ojos Camilo también Tiene lentes Es Pero hay que cuidar Los ojos Yo salí corta De vista Hasta cuando Yo nací Claro Ya Sigamos Aquí Consecuencias De la obesidad Miren una persona Cuando está En obesidad O sobrepeso Las consecuencias Que trae Trae problemas Articulaciones Y huesos Los huesitos Y las articulaciones Ciertos Cuesta mucho ¿Mis lo leo yo? Ya Vale Lees Ya Mejorame Problemas En Aculaciones Y huesos Dificultad Para Activar Física Para actividad física Baja Autoestima Trastorno Alimenticio Cansancio Y depresión Problemas Sueño Problemas En la piel Diabetes 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 Infantil Exacto Todos estos problemas Nos ocasionan La obesidad La obesidad Nos baja la autoestima Porque Nos baja la autoestima Porque A veces Chicos Cuando baja la autoestima Ustedes se quieren poner Alguna ropita Y no le queda bien Y empiezan a verse Que se ven mal Y que nada les gusta Porque nada le queda bien Entonces Eso es bajar La autoestima Los trastornos alimenticios Comen a cualquier hora No comen a las horas Que están dadas Por ejemplo Reglamentada El desayuno El almuerzo La once La cena Sino que a cada rato Están comiendo Diabetes infantil Es cuando se sube Cierto La azúcar En nuestra sangre Cuando nosotros Somos muy gorditos También tenemos Ese problema A llegar a tener Una diabetes ¿Ya? Y tenemos Que cuidarnos De todos los alimentos Que nos producen Azúcar en el cuerpo ¿Ya? El comer mucho pan También Ayuda a que Venga la diabetes A nuestro cuerpo Porque El pan También Se transforma Después en azúcar ¿Ya? Y Tenemos dificultad Para hacer actividad física Muchas veces No quieren hacer ejercicio Porque se cansan Porque a veces Están en una clase Y después Los alumnos Los compañeros Se ríen Entonces Esa dificultad Para hacer actividad física Ya no les gusta A las personas Que están así En una obesidad Se cansan Más rápido Y se deprimen Se deprimen Porque no pueden hacerlo ¿Ya? Y vienen los problemas De sueño Que no pueden dormir O que se le O que duermen mucho Y vienen los trastornos De los sueños ¿Ya? Y también Problemas en la piel Porque cuando la piel Se estira mucho ¿Cierto? También Empiezan a Hacerse algunas Heriditas En la piel ¿Ya? Nuestra piel También se enferma Entonces Viene todo esto Vienen los dolores De cabeza Viene el cansancio Viene el dolor En nuestras piernas En nuestros huesos Mis ¿Sí? Mis ¿Qué? Cuando Ya que Ya que las personas Obesas Tienen huesos Los huesos Se juntan Y si Hay una persona Obesa A los huesos Se les cuesta Más juntarse Sí, pues Así es ¿Cuál es el...? Para que no se mueven Así es Entonces ¿Cuál es el hábito Saludable Que nosotros Debemos seguir? ¿Este O este? El de la derecha El de la derecha El de las frutas Y las verduras Este de las frutas Las verduras Es el hábito Que nos Menos la chatarra Debemos seguir Vamos a colocarlo ¿Cierto? Espera Ahí Ya Entonces A ver Vamos a hacer Aquí Un Este lo Vamos a marcar Esperen Un poquitito Entonces Ustedes me dicen Que el de las Frutas Y las verduras ¿Cierto? Entonces Este No ¿Cierto? Vamos a darlo vuelta A ver A ver si puedo Darlo vuelta Este hábito No Y este Nos quedamos ¿Cierto? Con este Nosotros ahora Nos quedamos Y este Va a ser Nuestro hábito Que tenemos Que seguir Nosotros Ahora Ustedes ya saben Que tienen Que comer Sano Que tienen Que hacer Ejercicios Y que tienen Que mantener Una vida Saludable ¿Ya? Porque si no Nos vamos A enfermar ¿Ya? ¿Qué? Recién tomé Un jugo De frutillas Sin azúcar Bien Natural Así es Francesca Ya Francesca Bien Entonces Ahora Ustedes Como tarea En su cuaderno Van a colocar Un mensaje Para las personas Van a confeccionar Un mensaje Cuidemos Nuestra alimentación Y ¿Qué mensaje Ustedes Podrían Colocar Por ejemplo Para que las personas Se cuiden Ya Ahora Protéjanse De De todas Las enfermedades Y hagan ejercicio Y coman Y coman sano Ya Aléjense De toda la enfermedad Y hagan ejercicio Y coman sano ¿Qué otro mensaje Más? Toman agua Y también No vean mucho La televisión Como el computador El celu Y cosas así Ya Tomás Bien ¿Y qué otra Frase más Podríamos hacer? A ver ¿A qué más se le ocurre? Hacer lo que dice Un capítulo Papá de bombón Tomar agua Sí, pero una frase Una frase Que nosotros Podríamos La vida sana ¿Ya? Yo hago lagartijas Qué bueno Eso igual te ayuda Y también Corro entre En toda mi casa O sea En el patio Corro Unas Sí De vuelta O hasta A veces Me pongo las pilas Y corro Unos cinco kilómetros Seis Así es Cuando me pongo las pilas Muy bien Dime Es que tengo Nada para bajar De especie Y hago lo que dice Ya Entonces Ustedes ahora Van a quedar Haciendo Una frase De Cómo nosotros Debemos cuidar Nuestro cuerpo Para que las personas Cierto Puedan Mantenerse Sano Y la próxima Clase La próxima Clase Ustedes me van A leer Su frase Pero dijo Que pasaría A la página Para que nosotros Escribamos Sí Voy a tener Que enviarle Santiago Voy a tener Que enviar El PPT A ustedes Porque la hora Me está pillando ¿Ya? ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué me hablas? Yo Cristóbal Ya Cristóbal Dime Aquí está Mi oración A ver Comer sano Tu vida ¿Ah? Valora tu vida Comer sano Y ejercicio Ya Comer sano Mejora tu vida Y hacer ejercicio ¿Cierto? ¿Así? Sí Así Ya Bien Cristóbal Bien Tomás Bien A todos los compañeros A ver La Sofía Yo le pondré No comas Porque le haría muy mal Hagan ejercicio Comen fruta y verdura Para que estén bien sanos Y tengan una vida sana Bien 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 Sofía ¿Ya? Ustedes hagan su frase por mientras Yo les voy a enviar su PPT Para que terminen de copiar la tarea ¿Ya? Y no se olviden La próxima clase Me van a decir cada uno su frase Chao ¿Ya? Ya Chao Chao Que estén bien Cuídense Chao 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 Chao